Con mi dolor Causando pedazos y rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que algunas veces le escucharon reten Algunas frases que me llenan de dolor Porque una persona que me arrulla en sus brazos Aquí es montarle mis triunfos y fracasos Que me acompañe y me quite de sufrir Urge y el que despierta con un beso El corazón y el que devuelva el amor que me han negado Que yo también Tengo derecho de vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!